Y será vacunado el día de hoy un chico poblano de 13 años de edad, su historia se la presentamos a partir de su mamá, la ve en pantalla, ella es abogada y a su hijo le tramitó un amparo a dos amigos del hijo, también los tres chicos de 13 años, pero aunque el amparo es favorable para los tres y viene el mandato a las autoridades sanitarias para vacunarlos, primero hubo una valoración médica de los chicos y ya el primero de ellos el día de hoy va a ser vacunado, el 26 de agosto aquí le conté la historia de estos tres que interpusieron su demanda de amparo ante el poder judicial de la federación para que estos chicos fueran inmunizados, En ese entonces le platiqué de que el amparo fue promovido y revisado por el juez federal, por lo que se le ordenó a la Secretaría de Salud valorar el estado de salud de los beneficiados con el amparo y cumplir en todo caso con el hecho de aplicarles la vacuna. Hoy la historia de uno de ellos parece tener un desenlace satisfactorio, pues en respuesta al mandato del juez, la autoridad correspondiente citó al chico y a su madre, quien funge como su representante en este caso, para que se presenten a las 10 de la mañana en el Hospital General de Tehuacán. De forma escrita, la autoridad señala que deben acudir para que al menor le sea aplicada la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Los interesados deberán presentar un certificado médico en el que se precise que físicamente y de acuerdo a su estado de salud es apto para recibir la vacuna. Además, su tutora tendrá que firmar un consentimiento para que le sea suministrada. El documento que ve en pantalla y la información que contiene fue proporcionada por la madre del chico a Imagen Noticias Puebla en los primeros minutos de este jueves. ¡Qué gran noticia! Y esperemos que poco a poco los demás que han logrado el beneficio de este amparo, de la misma manera, sean vacunados. Es una gran noticia en muchos sentidos. En la misma semana ocurre en la misma semana en que el insensible Hugo López-Gatell dice que vacunar a un niño es quitarle la oportunidad a un adulto insensible, brutalmente insensible. En la misma semana en la que afirma que la Secretaría de Salud no consiente ese tema de los amparos. Bueno, pues en esa misma semana el estado de Puebla, respetuoso de un mandato judicial federal, dice vamos a vacunar. Y esa, créame, que es una gran noticia y habla mucho de una autonomía que tienen los estados, nuestro estado, el de Puebla, que ante la federación por ningún motivo debe perderse.